Con pensamientos de un sabio, vivió siempre desde niño Con la yuta y helado, quería cambiar su destino Se dio cuenta que a la siembra, era trabajo perdido Debajo de aquel sino, siempre se ponía a pensar No había casi trabajo y daba canal de llorar Aquel niño sabio, la crisis supo aguantar Pero los tiempos cambiaron Siempre pensó muy arriba Tenía amigos poderosos que le cambiaron la vida Pidencian el niño sabio Por su gran sabiduría Pero al correr de los años, el niño sabio volvió Todo un hombre hecho y derecho y a sus padres visitó En su avioncito privado Hoy vive con su familia, disfruta de su riqueza Ayudando al campesino Ayudando al campesino y también a varias empresas Gracias a aquel niño sabio Que cortó varias cabezas Que cortó varias cabezas Todos los que viven entero Lo admiran y lo protegen Aquel que fue niño sabio La gloria se la merece Por que pierdo su vida Para ayudar a su gente La gloria se la merece Claro que es el niño sabio Seguimos avanzando, claro que es el Gracias.